ajá y viste qué presentación mira te voy a contar de qué se trata y por qué me parece que esto te puede resultar súper interesante a veces hablando con amigos o contando con distintas personas te cuentan de una película o de una serie hoy hay un millón de plataformas viste hay un listado tan grande de alternativas posibles que es muy difícil saber dónde tenés disponible alguna de las películas yo sé que apple dentro de los servicios posibles que podés tener en tv plus pero en el apple tv también bueno te permite ver otros sistemas pero para mí igual es engorroso y difícil y esto es algo que nos pasa mucho de los usuarios que queremos ver contenidos o que queremos compartir viste que a veces te pasa que decís tal peli está buenísimo tal serie me parece que podría gustarte y compartir la serie o la plataforma en la que está disponible a veces se complica y aunque no lo creas hablando el otro día con mi amigo nikias molina que por cierto a pesar de que es español su canal está en inglés pero te lo recomiendo tiene las mejores producciones sobre reviews tecnológicos de apple y hay que reconocer que es un crack así que hablando con mi amigo nikias me contó que estaban sacando la nueva versión de su software y si te preguntas por qué te lo estoy contando simplemente porque es gratis y lo que más me gusta va a ser gratis de por vida o sea siempre va a permanecer gratis el servicio y eso me parece que está muy bueno por eso me tomo el atrevimiento de contarte sobre la nueva versión de poc 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 kernel y poc 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 no sé si se entendió son los las palomitas pochoclo popcorn como le llamen en sus países cotuflas como le digan poc poc ese es el logo claro por si no lo habías entendido y te cuento de qué se trata es una app al igual que el kernel de un sistema operativo es un núcleo donde se encuentran todos los contenidos la app es ésta como podés ver bueno es súper simple está desde 2019 como te contaba es de mi amigo nikias molina y una de las cuestiones que más me gusta es que tenés todo tu entretenimiento en un solo lugar podés crear los playlists podés ir a ver recomendaciones y podés compartir lo primero que me gusta y me parece interesante fíjate es una súper limpia muy clara concreta eso me parece que es un plus siempre es muy interesante en la parte de arriba como podés ver tenés algunos descubrimientos que puedes hacer que son evidentemente los que van a definir el pulso de lo que está de moda en cada uno de los momentos de hecho acá hay varias cosas que me interesan como la parte 2 de dune que estoy desesperado porque llegué y varias series como y películas como la nueva versión el reboot este que se va a presentar de hunger games para los que no saben soy muy fanático del cine y del entretenimiento la versión de wonka que se viene me parece genial y cuando entras a una bueno la pues agregan listas yo la tengo en una lista como pueden ver al clickearla la tengo en pelis que tengo que ver ahora te voy a mostrar cómo son las listas pero hay un detalle que es interesantísimo vos podés clickear para ver dónde va a estar disponible y los trailers si le doy play acá directamente veo el trailer de la película puedo ver el cast ordenado y si soy fanático de uno de los protagonistas puedo clickear y ver en todas las películas que actúa ya sé que lo tienen otros servicios pero es súper limpio está impecable cuando vos ves hay mdb para los que no saben y mdb o roten tomate o muchos de los servicios que hay disponibles están todos muy horribles y si vos lo ves acá el fondo siempre combina las estructuras estéticas fíjate que los colores están en la misma gama es súper limpio vamos a ver megalodón 2 y bueno podés agregarla en tus listas ahora lo vamos a ver podés ir a ver en qué contenidos está disponible y esta es la parte que me parece genial acá están todas las plataformas hay un detalle que lo tengo que decir con absoluta transparencia también se lo dije a niqueas cuando me hizo el briefing de presentación de la nueva versión en mi opinión a mí me encantaría poder clickear en apple tv que directamente me lleve él me contó que están trabajando van a salir nuevas versiones porque te recomiendo que te instales kernel por dos motivos primero porque es gratis segundo porque me parece que es la mejor opción para elegir compartir y ver contenidos y si vos me preguntas a qué me refiero con compartir supongamos que quiero ver elemental o como se llama acá en américa elementos la tenés disponible y hay un botón de compartir donde tenés todos tus contactos y le podés pasar el link de la película o trabajar en listas en simultáneo podés elegir lo que es en el momento lo más popular lo que tiene tendencia o lo que se viene y cada uno de los detalles como está faltan 102 días para el estreno podés separarlo por series como estoy viendo ahora o por películas podés armar tus listas yo tengo por ejemplo pelis que me encantan lo que estoy mirando en este momento las pelis que tengo que ver que me estoy armando mis listas a mí me parece que es una muy buena idea pero fundamentalmente kernel es gratuito no cuesta nada y van a ir agregando funciones en mi opinión dentro de las que le faltan a mí me gustaría tener listas compartidas con más de una persona me gustaría armar ilusiones de lo que vamos a ver en breve compartir gracias a que apple es un entorno en el que podemos compartir la visualización y ver en simultáneo me gustaría que estuviera todo totalmente integrado pero yo que lo conozco a niqueas que es un obsesivo de esos detalles y viendo cómo fue evolucionando la app te la recomiendo no sólo porque es una alternativa para tener todo unido en un solo lugar sino que además estéticamente desde el punto de vista del orden y desde el punto de vista de lo agradable que es seleccionar contenidos me parece que vale mucho la pena pero además es una apuesta para que un desarrollo independiente pequeño con mucha ilusión y con mucha fuerza pueda crecer y eso va a hacer que puedan seguir agregando funciones sé que están muy abiertos y receptivos a las ideas el otro día hablando con fer de la manzana mordida decíamos mira qué bueno que qué buen camino qué buena dirección que está tomando esta app así que yo apuesto ojalá que les sirva es gratuita y niqueas me prometió que va a ser gratuita por siempre así que espero que eventualmente podamos ir clickeando y verla en las distintas plataformas que yo voy a ir pagando los abonos según lo que corresponden es mucho más fácil cuando te falta ver un contenido encontrarlo en cuál está así que bueno espero que te haya gustado kernel se llama y bueno no cuesta nada nos vemos en más vídeos chau chau y Gracias por ver el video.